Y darlin, where do we go? Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con Juan Seriolash Al volante Sí que sí que seamos peligrosos y estamos en Flatout Total Insanity Flatout 4 Yo he jugado estos anteriores, estos Creo, creo, creo que los anteriores eran de la compañía Bugbear Pues este no, este han cambiado de compañía Y me gusta lo de coche bastante, entonces vamos Esto ha salido el 4 de abril, lo voy a subir rapidito Y si queréis más, le doy más, ¿vale? Modo carrera Voy a empezar en modo carrera, modo Flatout de diferente Modo carrera, veo, Dios mío Son horribles todos, para darte de piños y romperlos Dios, qué pastón vale esto Hola, 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 hola Vaya coches Vale, tenemos que empezar, este es el más feo, pero más rentable Este seguro que es más mierda Voy a ir por el pequeñín este, ¿vale? Venga, vamos a ver ¿Quieres confirmar? Sí Comienza la carrera Comienza la carrera, tiene unos grafiquillos bien Comienzo No tengo nitro ni nada, ¿no? Un camión por aquí todo ¡Camión! ¡Quita, hijo de puta! ¡Ah! ¡Me está boteando! ¿En serio? ¿Dónde va este? ¡Ala, ala, ala! ¡Lol, lol, lol! ¡Jajaja! Vale, si había nitro ¡Ipa! Cuidado ¡Ipa! ¿Qué hay? ¡Oh, ol, ol, ol! ¿Qué me estás contando? ¿Nos pegamos un McTwist ahí o qué? Venga, voy primero Por la calma, ¿eh? Por la calma ¡No! Pero que me... O sea, la sensación de velocidad bastante guay, ¿eh? Da una sensación de velocidad muy buena Pues muy bien, vamos todos chetos Venga, si me lo paso fácil de puta madre ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, mierda! ¡Y! Es para recuperarse rápido ¡Hostia, hijo de puta! ¡Eh, eh! ¡Me voy a reventar! ¡Tira, vaya hombre, cabrón! ¡Eh, eh! Hay que reventarlo a este, ¿eh? ¡Venga, D.U. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Cuchida! Abajo tenemos el mapa Va en ultrawide el juego perfectamente Como tiene que ser No, pero que haces Pedazo de payaso No, tío No, tío No, tío Segundo, tío Justo cagándola al final Me cago en la madre Venga, va, da igual Espero que la música que sale de fondo No tenga copy Vamos Todo afuera Venga, a la mierda Todos Fuera Oh, no Sí, venga, va Me he enganchado delante, tío Quita Puta Estos desvíos, tío Están guapos, eh, tío Joder, me va a molar bastante Me gustan los arcade Estos rollos motone storm Bueno, es como los flat out Flat out versus motone storm Toma No, no lo echamos Que le puedes pegar piño fuerte Y sacarlos De la vida Hay que aprenderse los circuitos También podemos mirar el mapa de abajo Si no nos queda muy claro Que solo va 82 Vale, son millas Hay cosas que no van en ultra white, eh El marcador se ve estirado el juego Va bien en ultra white Pero el marcador y los números Y esto creo que no Los contadores Vamos bien Venga, va ¡Diu! ¡Quítame, tío! ¡Puta! He chocado y tal Conseguimos nitros Si no, pues ya no teníamos nada Cuidado ¡WTF! ¡Hombre! Mal sitio Mal sitio Mal las nitros ¡Joder! Con el nitro te vas a tomar Por culo, eh, loco Cuidado Mal las chicas Mal las chicas Mal las chicas Vale, ahora sí Primero y en la general Primero, ahora, has acabado la posición Primero de la copa, yeah, nigga Siguiente cosa Bueno, pues ya que estamos, te lo digo que entró sin querer Pero ya que estamos, venga, 1.30 Venga, 1.30 Aquí no hay nitro Voy a bajar el tren Y quiero pasármelo a la primera Para no tener que repetirlo Y, no sé A la primera, vamos Ah, vale, esta me la conozco Bueno, no, no se parece, pero no es lo mismo Pero quiero pasar a la primera Entonces concentración e ir hablando también Contándoos algo El juego se ve chulo de gráficos Es lo que me gusta Luego la conducción es, como siempre, el coche gira Como un poco retarded Pero no pasa nada Es que no veo la carretera, ¿ves? Vale, muy bien, venga, come on now Vamos con el escarabajo del 2028 2028 Hay que llegar ese año vivos, eh, peña 1.30 ¿Lo conseguiré o qué? Venga, ala, ¿qué dices? 1.30 era, tío, qué difícil, eh Uy, lo que me he hecho el bronce Hijo de puta, qué mal Bueno, da igual, lo dejamos No voy a ir a mejorármelo todo ahora ni nada Come on Vamos a ir a rebufo, míralo, eh Como se empujan entre ellos Gráficos lluviosos, guay Está bien optimizado el juego Que eso no se puede decir hoy en día de cualquiera, eh No se ve tan bien Bueno, se ve guay, tío Se ve guay, está bien optimizado Está bien eso Venga, camión Dame nitro, macho Yupi Adiós Guau, guau Toma Tío de puta Se me está yendo la olla, castaña ¿Qué juego, campeón? Es que estos dos son muy rectos Uy, ay, a ver Neu Neu, lo siento ¿Pero qué hace? ¿Qué, qué hace? ¿Cómo se culea así esto? adiós jajajajajaja bueno, el viejo me llevaba no veas no veas vaya guantazo chaval que no lleva nada venga, 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 pero tío, el nitro, bueno, sin nitro yo también puedo conseguir, bueno, que me ha faltado mira, donde vas tu, con el tuning venga, va, que bueno que llevo el coche, eh, me está corriendo el fresco por dentro que me da, cabrón todo recto, todo recto te pides, mira, no, me parece que me jode, que hijo de puta, tío, no se cruzan vamos, vamos, vamos uy, me voy a romper aquí los huevos, no Paco, Paco cierra las puertas del coche, Paco, que hace con las puertas que se abren, nos hemos cargado seguros, el pestillo, Paco el pestillo Paco echa el pestillo adiós a ver, que me han dicho que aquí, no, no, pero que dices, tío, eso que era un coche de acero, que mierda era esa puta el coche aquí parece que derrata más no veo nada, tío oh no veo nada, no veo nada, he dicho, he dicho que no veía nada y era verdad ¿dónde van? vengo come on, queda la última vuelta Paco, cada vez está peor el coche, eh, tú te das cuenta, esto no es normal porque el dinero del alquiler me pica la cabeza bueno, este agua está muy sucia, es muy chunga, yo no sé esto, tiene una pinta muy mala aquí hay una de renacuajos podrillos cuidado que no veo vale, ahora sí venga, venga uy, uy, uy para que no me olvides, vamos ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Come on! ¡Eh! Que salió con el freno de mano apretado, tío ¿Será gilipollas? ¡Me van! Yo sigo la carretera, a mí no me liéis ¡Toma ya que te ganas! ¡Mola, eh! Me recuerda a los flat out de antes Alguno, al flat out 2 El 3, yo creo que ni lo jugué, el 1 y el 2 Pero, pero mejor, mejor Más guapo de gráficos Tiene un aire a Motown Storm Pero también mejor, ahora mismo Yo creo que está al líder, a ver, el Motown Storm También tiene unos gráficos chulos, eh ¡Toma! ¡Eh! ¡No te vengues, cabrón! ¡Joder, tú! ¡Adiós! ¡Venga que 360 me marcan! ¡No me cago! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mala estuvelía, fontanero! ¡No! A ver, se va un poco Le da igual a un poco raro Esto con volante no creo yo que sea muy manejable Le da igual a los derrapes, eh Parece esto es Need for Speed ¡Come on! ¡Que! 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 si voy haciéndolo perfecto, me quedo lento y viene otro follado detrás si voy haciéndolo bien no debería ni de poder pillarme y con la camioneta esa no me lo creo es que este coche más pequeñito es más barato que el otro corre un poco menos seguro pero el otro que era más grande que te puedes coger al principio sería menos controlable eh que ha sido eso tío venga ya por favor eso ha sido un bug adiós con la pirueta eso es muy raro eso se va a putear para que no vaya tan tranquilo hasta la meta hijos de puta míralo venga ya tío no me jodas que te pides hombre por favor me va a quitar a mi el último en la última vuelta me va a quitar el puesto ahí pues no eh viene esto preparado hijo puta viene a tope pero no 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 ni cara venga con el escarabajo a tope The Forest Es un juego que tampoco he llegado a subir mucho Qué guapa se ve esta pantalla también ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Pero esto qué es? Enfócame bien, hombre, por favor ¡No! Pero qué locurón, María Teresa ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué guanta hoy va a dar! ¡Pum, lo revebo! ¡Vaya reventada! ¡Pero qué locurón! ¡No hay un tren! ¡Adiós! ¿Dónde van con el coche ese? No veo nada, ¿eh? Esto es muy locura ¡Ew! ¡Toma! No veo nada ¡No! ¡Uh! ¡Adiós! ¿Qué es eso, tío? ¿Pero eso qué ha sido? ¡Van de papo las piedras, Paco! ¡Yupi! Guarda, tío ¿Qué es esto? ¿Quién me ha puesto eso encima, tío? No he entendido nada, tío ¡No! 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 ¡Pero qué locura! ¡Pero qué locurón, peña, de verdad! ¡Venga, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tú puedes, tú puedes, campeón! ¡Hala, Dios! ¡Pero qué dices! ¡Esto no lo recupera ni Carlos Sainz! ¡Adiós, que es para allá! ¡Adiós! ¡Omar! ¡Esto no es un coche! ¡Es una alcachofa! ¿Qué haces? ¿Por qué se cure ahí? No quiero repetirla O sea, como quede, se va a quedar ¿Qué haces? Silueta Si rompes el entorno Es un truco Para que te den nitro Pero no veas Es muy arriesgado A la mínima Que metas por el carruedo Donde no es Te va a tomar por culo Muy fácilmente ¡Venga, vamos, cuarto! ¡Venga, venga! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Darro a los barros ahí! ¡Darro de hostias! Segundo, venga, va Tercero, quita ¡Esp! Toma el puente El primero ¿Dónde está? ¡Roco delante! ¡Wow! ¡Ahí, ahí! ¡Nos vamos pillando! ¡Coño! ¡Venga! ¡Ahí, a tomar por culo! ¡No! ¿Por qué marca que es recto Si no es recto? ¡Uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué ha sido eso! ¡Wow! ¡Niga! Este final ha estado Muy impresionante ¿Eh, colega? ¿Sí, no? Como un Destrucción Derby Pero más arcade Bueno, bueno Tampoco te creas tú Que tiene mucho que envidiar Al otro ¡Ola, lola, lola! ¡Lolo, lolo! ¡Ponme de pie, lolo! ¡Lolo, lolo, lolo! Más bestia, ¿eh? ¡Uf! Es más bestia Por eso los piños Que los otros, colega Me han destrozado El escarabajo ¿Ya? Como ya hemos desbloqueado A las series intermedias Que vendría ahora Pues ya está, ¿vale? Pues nada Hasta aquí El día de hoy, tíos Dadle al like Y suscribiros al canal Ahí Para no perdernos de vista Allí Suscribiros si os gustó Con la campanita Sobre todo, ¿vale? Para ver si os avisa mejor Cuando haga directos Que nos falta gente ahí Hasta el siguiente día de vicio Come on Teu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!